Ya le vamos a recibir a Alejandro Capucho, ahora ya nos vamos a meter con más temas, pero vale, gracias de verdad por venir hasta acá, para nosotros es un gusto que nos estés acompañando. Para mí también. Tenemos tantos temas para preguntarte, queremos hasta visiones sobre situaciones de juego, después te vamos a preguntar hasta de los laterales. ¿Cómo mata el tiempo un entrenador que le encanta trabajar, le encanta estar en la cancha, le encanta el juego, le encanta preparar, le encanta... ¿Qué haces? Mirás mucho fútbol, para eso tenés que acceder a una plataforma, donde están todos los partidos de todas las ligas del mundo, seleccionás, y bueno, a partir de eso sacar apuntes y reciclarse para ser un poquito mejor que ayer. ¿Y ves el partido entero, ves cosas personalizadas? Lo que quieras. ¿Lasgas apuntes? Tenés partidos enteros, tiempo efectivo de juego, que eso te baja media hora por lo menos, acá 45 en vez de media hora. Acá tenemos al doctor Fernando Corcho. Un enfermo de ese tema. Y bueno, lo acaba de decir Cabenay, que el que hace el primer gol gana a veces, por el tiempo que no se juega, bueno, y eso te ahorra mucho tiempo, y después está dividido en goles convertidos o recibidos según el equipo que quieras, ocasiones de gol, tiros libres, outbol, córner. Entonces está muy interesante para tener más variedad y reciclarse. Bien. Es como que te seguís formando, formando constantemente. Y es la forma porque el fútbol cambia, cambia continuamente. Lo hemos visto con la evolución de muchos entrenadores. Bueno, decíamos que teníamos muchos temas, más allá de querer saber siempre en qué estás. Bueno, además, esta semana otra vez volvimos a ver un gol de lateral. Y lo primero quiero preguntarte si vos ves que hoy en día se están haciendo más goles de lateral, o es exclusivamente una rafa de goles que vemos acá en el fútbol uruguayo, o con equipos uruguayos. Tiene varias visiones. Una es que se están trabajando lo que llaman las AVP en el mundo de acciones de balón parado, sea córner, full o outbol, de forma mucho más incisiva. No tanto solo el último día antes del partido, sino en forma transversal durante el año, y eso hace que jugadas, entre comillas, preparadas, salgan más fluidas y puedan sorprender al rival. Y lo otro que, bueno, depende mucho también de la concentración y comunicación efectiva que exista en cada uno de los equipos y quienes sean los marcadores de turno de los posibles receptores. ¿Te seguís agarrando la cabeza si te hacen un gol de lateral? Te agarrás la cabeza cada vez que te hacen un gol. ¿Pero un gol de lateral más? Vale en uno. O sea, en realidad, el lateral, en la zona que se ha convertido en estos últimos tiempos, que es lo que están analizando, es exactamente a un momento en el que la tiene un puntero, un extremo y lo está marcando un lateral. Pero Alejandro, ¿no se supone que de un lateral vos tenés a la defensa posesionada, observando claramente que alguien va a sacar el outbol, y que no es una situación que te agarre, por ejemplo, mal parada la defensa, retroceso, o una situación de sorpresa? Lo que pasa es que estamos acostumbrados, en general, a no valorar la virtud del que hace el gol. Siempre estamos pensando en dónde está el error del que lo recibe. Y muchas veces es bilateral, es de los dos. ¿Y qué pasa? En el básquet, que el fútbol se ha basquetbolizado mucho, cada vez que hay un saque, lo vemos en la NBA, lo vemos en la liga de acá, cada vez que saca uno, hay un movimiento y termina solo bajo el aro, o termina en posición de tiro para tres, y en el fútbol es lo mismo. El gol que hace el otro día el equipo paraguayo, Garbañuel, es una jugada preparada. Lo que sucede es que... Vamos a mostrarla, vamos a mostrarla, si le acompañamos con lo que está diciendo Alejandro. Lo que sucede es que existe un arrastre de engaño y lo logra. Ahí está. El que hace el gol, hace un arrastre de engaño pidiendo la pelota y pasa a identificarse enseguida como tercer hombre. Primer hombre el que saca, segundo el que recibe y tercero el que remata. Y hoy día los equipos europeos de club, de Guardiola, Gallardo, Almeiras, Flamengo, juegan con tercer hombre en juego de oposición continuamente. O sea, es una jugada que es muy difícil de defender y tiene mucha virtud. Lo que sucede es, al marcador del que hace el gol le decimos, estabas dormido, capaz que se la jugó el anticipo y había orden de intentar anticipar. O es un jugador que es fácilmente anticipable. Y entonces, si hubiera recibido en corto y levantado al centro y le hacen el gol, al lateral o al jugador que estaba marcando le hubieran dicho, ¿y por qué no buscaste anticipar y tapar la línea del centro? Y bueno... ¿Por qué nosotros no hacemos goles así? ¿Por qué nosotros no hacemos goles así? Porque en Uruguay se marca muy bien. Bueno, pero acá es un equipo uruguayo que está marcando. ¿Cuántos goles han recibido los equipos uruguayos de Outwell? Ahora se dio la asumación de dos a tres. La estadística es increíble. Bueno, pero el tema es de dónde trazamos la estadística. Si es uno, es 100%. No, pero llama la atención lo que ha pasado. El que le hace River a Nacional. Muy seguido en el tiempo. En pocos días. Es a dos equipos diferentes. Y es uno a cada equipo. No sé si me explico. O sea, no sé si es generalizable. Vos en este veías mérito del equipo atacante, de Cerro Porteño, por los movimientos. Hay un movimiento ofensivo que es claro. Pero, por ejemplo, en el que le hacen en Santa Fe, que ahí está todo Peñarol plantado, hay muchos jugadores que incluso entraron, no te digo para defender exclusivamente esa pelota, pero sí de ese estilo, y cae la bola en un lugar en donde hay solo un hombre de Colón. ¿Ese sí no te llega a una charla puntual, capaz, terminado el partido? Siempre se habla del juego. Antes o después. Lo que sucede es que hay mucho de azar. Mucho de azar en esa jugada. Porque si el reboteo le va a un jugador de Peñarol y la saca, no estaríamos hablando... No, no estamos hablando de eso. Y se está hablando del empate, se está hablando del punto y el efecto que tiene un gol. Sí, sí. Y por tanto, el resultado cambia todo porque muchas veces, emocionalmente, opinamos a partir del resultado. Y no a partir de cómo se da el proceso del resultado. Entonces, es inevitable. Pero a veces no pasa, Alejandro, que el resultado tiene que ver mucho con la distracción. Porque digo, hay goles y goles. Y hay goles que dan la sensación que son distracciones que, en definitiva, te condenan porque el resultado es negativo. La pelota cae en un jugador de Colón. El azar es tan grande en ese despeje de esa pelota, de ese... No recuerdo si fue un córner o un árbol. Lateral. Un lateral, pero que fue al área como si fuera un extremo que levanta el centro. Nueve cores de Peñarol. Y por eso, las probabilidades de que le quedaran de esa forma a ese jugador eran mínimas. Y se dio. Entonces, analizamos en función de la excepción y no de la regla. Ahora, pocos equipos uruguayos, para no centralizar en uno solo, han recibido goles de ese tipo en el campeonato uruguayo. Y cuando se dan, son muchos de azar. Sí hay errores, llamémosle así, que se reiteran en el tiempo, en el mundo, el mirar la pelota y perder la referencia del rival y que nos cabece solo por mirar la pelota. Malas vigilancias defensivas cuando el equipo tiene la pelota en un córner a favor, en un full, y terminan recibiendo un contragolpe cuando están atacando. Esas cosas sí se han reiterado en el tiempo. O perder la referencia en un full que parece que es pelota del arquero, que queda en la duda y aparecen tres jugadores solos, rivales, y no es offside. Entonces, eso sí, y es muy difícil de trabajar cuando una cosa es los errores colectivos y otra los individuales, que no son predecibles por el entrenador. Vamos a un disparador que preparó Fernando, y lo vamos a involucrar, también vamos a opinar todos y lo vamos a involucrar a Alejandro, sobre Gigliotti y Vergesio. Dos nueve, etapas obviamente distintas en Nacional, el presente de Gigliotti, el pasado de Vergesio. Es el momento Gigliotti de la temporada. Los dos goles del argentino Liniers dieron vuelta el resultado y permiten al equipo de Repeto ilusionarse con la clasificación a octavos. Tras su tardía contratación, le costó el inicio en Nacional, más aún con las expulsiones ante Deportivo Maldonado y Peñarol. No obstante, sus números son positivos. Diez partidos jugados entre Apertura y Libertadores, 523 minutos en cancha, tres goles y tres asistencias. Gigliotti colabora con la causa tricolor con un gol o una asistencia cada 87 minutos. Con la sombra de Vergesio a cuestas y un duelo por su salida que aún el hincha atraviesa, es ineludible la comparación con el cordobés. Vergesio tuvo un final de temporada 2021 a los 37 años, que consagró su momento más flojo en el club. Jugó 14 partidos en el clausura del año pasado, con apenas tres goles y ninguna asistencia, con promedio de un gol cada 386 minutos. ¿Nacional le sigue echando de menos a Vergesio? ¿Cuánto le extraña verdaderamente el equipo con este modelo de juego, teniendo en cuenta su última versión? Repeto le apuesta todo al 9, y Gigliotti empieza a marcar su camino en el club. ¿Qué ves con Gigliotti, Alejandro? ¿O qué ves de Gigliotti? Lo que todo el mundo que esté en el microambiente del fútbol ve. Un buen 9 con un muy buen currículum, y que tiene que, desde que llegó hasta ahora, lo está haciendo, pero tiene que seguir confirmando todo lo que hizo en su carrera de partida. ¿No ves que...? A ver, para mí tiene un punto común, me parece que a la larga va a cargar con el liderazgo del equipo, junto con Rochette. Vergesio era un capitán elegido por el jugador, pero era un líder del equipo. ¿No crees que también tiene un poquito más de juego fuera del área que Vergesio? No. ¿No? Para mí son excelentes 9 los dos. Vergesio a mí me parece un 9 completo, totalmente vigente hoy. No, no ayer, hoy. Con nosotros hizo 13 goles en el semestre. Jugó todos los partidos, salvo el que estuvo suspendido con Zarrito. Y maneja todos los registros de apoyo, de ruptura, de definición, de ataque del espacio. Es goleador, o sea, tiene gol, que es un ítem difícil de evaluar, pero tiene gol. Y es un 9 increíble, que hace que los rivales desciendan su nivel. Gigliotti lo hizo también. Alejandro, ¿hubieses prescindido tú de Vergesio? Estando en el lugar de repeto en ese momento. Lo que pasa es que yo me manejo en función de lo que depende de mí. Y jamás aparte voy a hablar de un colega y lo que tiene o no que hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta barrial? Estás pisando en el cuadro y tenés a Gigliotti y a Vergesio. ¿A cuál elegís? Lo que pasa es que... Hay que elegir a uno. Está muy teñida la pregunta. Yo te puedo hablar de que conozco a Vergesio, lo dirigí, hizo 13 goles con nosotros. Él me decía siempre en los entrenamientos que tenía la mejor racha goleadora goles minutos de toda su carrera. Entonces, yo elijo a Vergesio. Pero no porque Gigliotti me parezca un Manuel. Lo que digo, a veces ponemos siempre el que no hay término medio, ¿no? Por eso la pregunta, Alejandro. Para mí son muy buenos los dos. La pregunta era que viendo ese momento actual de Vergesio, si vos hubieses prescindido de él por lo que veías del futbolista argentino. Lo que pasa es que mientras yo dirigí jugó... Ahí está la respuesta. La pregunta tiene un poco. Me pone el número de tu agujero. Contador lúdico. No, está bien, pero le pasa que después si no sale un titular. ¿Sabes qué es interesante lo que decís, Alejandro? Porque lo reafirmaste. Sigue siendo un 9 muy importante hoy. ¿Por qué? Bueno, te quiero preguntar eso. Por eso, justamente. Porque con nosotros hizo 13 goles. Después, en el clausura, no los hizo. Hizo 3. Hizo 3. Y en Platense, 1. 1. ¿Cuál es el contexto de Platense hoy? Bueno, estoy totalmente... Un equipo que se defiende, un equipo que... A él le queda el arco a 50 metros, y si vos pretendés jugar de contragolpe... Quizás no sea el ideal para ese momento. Para tratar de permanecer en primera y es muy difícil. Con Nacional tenía todo, digo, un equipo que iba al frente. Es un jugador indiscutible. Yo te cambio la de Martín. Martín te preguntó, si no le veías más juego a Gigliotti que a Vergesio. Yo te lo hago al revés. Vergesio no tiene esa característica que puede autofabricarse situaciones sin que el equipo necesariamente... Puede tener un mal día el equipo. Él, igualmente, puede sacar provecho de situaciones que él mismo se genera. Yo creo que los dos se autodeneran situaciones. Lo que pasa que, yo creo que Vergesio, al menos en lo que es el micromundo Uruguay, lo demostró con creces y con campeonatos. Entonces, creo que la comparación estaría buena hacerla si Gigliotti se queda dos años y ahí con números reales. Para no hacer de la excepción una regla. Claro. Muy bien. Sí. Hace un rato habló Cristian Oliveira. En punto penal me comentabas que viste la nota. ¿Qué te sugiere? Contigo tuvo el pico más alto de rendimiento. Me sugiere muchas cosas. Primero empatía porque le tengo mucho cariño y porque es un muy buen chiquilín. Y me produce las ganas de que le vaya bien porque tiene un corazón gigante. Muchas veces la máquina del fútbol exige, exige, exige. Le hace todos los actores del fútbol y a veces nos cuesta ver al ser humano. Entonces, cuando pasan cosas que son un poquito más graves, que apuntan a lo emocional, etc., es cuando encendemos las alarmas. Y es mucho más usual de lo que parece todo esto. ¿Qué es Cristian Oliveira? Es un extremo. Vos lo utilizaste de nueve referencias también en algunos partidos de rendista. A él le gusta jugar de enganche atrás del nueve. Para mí es un extremo espectacular o un volante por fuera espectacular si jugás con otra estructura estática porque tiene un recorrido brutal. Tiene, al igual que Pellistri y Ocampo, ese cambio más, esa sexta velocidad. Y aparte tiene potencia, es atrevido. Lo que yo recorrí recién. Él habló que por problemas emocionales no había estado, por ejemplo, en un partido. ¿Contigo te pasó algo de eso en esa etapa? Lo agarraste bien, fuerte de la cabeza. Él debutó con nosotros en el 2019 y como titular recién su primer partido contra Villateresa en el último de la apertura de la B. O sea, lo fuimos llevando a poquito, minutos, minutos, minutos hasta que ahí debutó como titular y no salió más. Jugó todos los partidos de la B y jugó los diez partidos hasta que se fue a Almería. Nosotros lo perdimos para la final los cinco partidos últimos de la apertura y siempre estuvo y es un jugador con mucha... ¿Nunca evidenció que podían venir estos problemas? No, yo creo que los contextos ayudan para muchos jugadores. ¿Lo supiste contener? ¿Entonces te sorprendió la situación por la que atravesó? Lo que pasa es que no es una virtud personal. A veces buscamos héroes o villanos, y no tú, sino en general, de las personas. ¡Uf! Fuiste vos, el que bien o el que mal. No, no, esto es un contexto. Los clubes o los grupos humanos los componen las personas y son colectivos. Y cada cambio en una persona de todo ese grupo, cambia el grupo. Sí, pero forma parte de tu gestión esto. Perdóname, Alejandro. El mantener al jugador hecho, preparado, hasta de repente arroparlo como lo arropabas vos al chiquilín, porque venía a jugar un sudamericano sub-17 con la selección también ahí. Sí. Forma parte de tu gestión. Si al entrenador le suelta la mano en determinado momento, puede ser peligroso, de verdad. Los cuerpos técnicos transdisciplinarios poseen psicólogos deportivos. Nosotros en Rentistas disfrutamos, y ahora lo voy a volver a tener, a Pablo Ferreira, que es máster en psicología, pero en la parte deportiva también. Y es muy importante en regulación de la ansiedad, en la visualización, en el rol del suplente, en concentración. Ahora que justo estábamos hablando de los outwills y la concentración. Y es un rol que en Uruguay recién está tomando de a poquito crecimiento o visibilidad, que lo tuvo en la pandemia, y que es muy importante y que en el mundo es algo normal. Alejandro, fuiste uno de los tantos técnicos que en primera división dirigió a un jugador con condiciones brutales como Brian Ocampo. Y es un tema que nosotros acá todos los domingos y todos los programas de radio, cuando juega nacional, lo hablamos. Si jugó bien o si jugó mal. ¿Está bien que le digamos a Brian Ocampo que es un crack o le terminamos de hacer daño, de convencerlo de algo que por ahí todavía no lo es? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo decís vos que lo dirigiste? El fútbol es opinable y cada uno puede decir o opinar sobre cada jugador como quiera. Yo lo que puedo decir es que Brian es un extremo increíble, como lo es Pelistri, por ejemplo, y que hay que valorarlos como tal porque la velocidad en el fútbol mundial, y te nombré a Oliveira también, vale oro al cual. Lo que pasa es que a esa velocidad hay que acompañarla de un montón de cosas que él las tiene. Lo que pasa es que a veces la exigencia de la fábrica del fútbol les exige más que lo que su maduración de edad y de minutos de experiencia le dan. Hace mucho que sentimos nombrar a Ocampo. Es 99. Ocampo va a jugar en Europa, es un crack. Lo que pasa es que si le decimos todo el tiempo que es un crack, cuando juega mal, nos falló el crack. No, démosle el ámbito, el contexto adecuado para que pueda crecer. Lo que pasa es que la inmediatez de resultado es tan picadora de carne con los jugadores, con los entrenadores, con ustedes mismos, si le derran a un comentario, a un tuit, o lo que fuera, que todo es blanco-negro. Y ganar no es una expresión de deseo, es una expresión de suma de trabajo y de muchas variables. Entonces, a Ocampo se lo ha hecho responsable a veces de su rendimiento, cuando el fútbol es colectivo. Es un crack. Sí, para mí sí. Sí, sí. Alejandro... Hubo siempre con nosotros, ¿no? Siempre que estuvo. Es más, los 40 días que lo perdimos cuando se fue a la Copa América y a la doble fecha de eliminatoria, fue cuando perdimos el campeonato Apertura. Vamos a ir a una tabla que refleja los ocho primeros lugares de este torneo Apertura. Vos fuiste campeón con rentistas cuando no había nadie que se pudiera imaginar eso. Era un imposible. Y ahora Deportivo Maldonado está ahí. Vamos a mostrar la tabla. La tabla, exclusivamente los ocho, para poder hablar bien del tramo más alto de la tabla, ¿no? Ahí están los 22 puntos de Deportivo Maldonado. 18, Boston River. 17, Liverpool Wonders. 16, los grandes, incluyendo también a River y Phoenix. Quedan 15 por jugar. ¿Qué porcentaje le ves a Deportivo Maldonado para ser campeón? Muchísimo. Más del 50, seguro. No quisiera jugar con números, pero muchísimo porque Francisco está muy estable, muy equilibrado. Pero no juega Francisco. No, pero le ha dado, le ha transmitido la paz que él tiene para dirigir, se la ha transmitido al equipo y hay equipos que necesitan eso. Capaz que hay otros que necesitan más energía para buscar reacciones. Tiene un equipo con experiencia y tiene posibilidades. Ahora, si me preguntan, ¿lo tiene ganado? Y no, porque nunca podés descartar a los grandes hasta que matemáticamente tengan chance, porque históricamente cuando agarran lo que se llama en el microambiente nuestro la canaleta de ganar, después es muy difícil que dejen de ganar. Pero están, hay una diferencia muy grande. 15 puntos quedan, están a 6. Faltan 15. Ese es el tema. Es el recorte que vos hiciste con rentistas. A mí me preguntaron, de la fecha 5 a la 10. Ahí está. Me preguntaban, me llamaban cada uno en su radio, ¿son candidatos, son candidatos, son candidatos? De la 5 a la 10, vos perdés los campeonatos de la 1 a la 5. O sea, dejas de ser candidato en la quinta. Sí, perdete. Entre la 6 y la 10 es la pole position para ver cómo quedás para definir el campeonato. Y ahora empieza la definición. Viene muy bien deportivo, sorprende a Boston River con el juego que ha hecho y que realmente está haciendo méritos para estar ahí, expectante. Liverpool y Wander, donde agarren la canaleta, también son candidatos. Y los grandes, bueno, ni qué hablar. Más si se recuperan. Mirá el fixer. Vamos con el fixer para lo que tiene cada uno, así en base a eso también. Tener más herramientas para poder opinar. El fixer de los equipos que están en esta definición. Recordemos que el torneo vuelve el próximo viernes y que después va a tener cuatro días de actividad a esa fecha, digamos. Bueno, ahí está lo de Deportivo Maldonado. Y vuelve con partidos claves, ¿no? Sí, va Deportivo Maldonado primero contra River. Después juega de visitante con Cerro Largo. Luego local con Fénix. Viene al Francini y remata en el campus con Albion. Esto es lo de Deportivo Maldonado. ¿Cuántos puntos tiene que ganar para ser campeón? No me digas quién ya, Alejandro. Decime. No. Porque ponete vos en el lugar Deportivo Maldonado va primero. ¿Con cuántos vos crees que sos campeón? Once más. Once. O sea, puedes perder. Hoy, hoy, hoy. Dentro de tres fechas. Perdieron puntos los demás, te digo menos. Tienes que ganar tres y empatar dos. Sí. Bien. O ganar cuatro y perder. Si le gana River el sábado que viene, yo creo que... ¿Vos crees que ya está? Y no sé si ya está, pero es un paso importante. Y si pierde, se entreverá todo. No, de ahí se entreverá todo. De los grandes que están ahí, ahí es el fixture. Nacional va Fénix en el parque, Despenzor en el Francini, Albion en el parque, Cerrito en el parque, Danubio en Jardines. Peñarol va con Wanderse el domingo que viene en el campeón del siglo. Después, no se sabe dónde va a jugar. Ojo, puede pasar cualquier cosa en ese partido. Puede jugar en Montevideo, incluso. Con plaza, decís. Con plaza. Después, campeón del siglo para jugar con Boston River. Saroldi y remata en el campeón del siglo. ¿Cuál de los dos tiene el mejor fixture? Nacional. Para mí no existe mejor fixture. Y bueno, si me preguntás, yo te contesto. ¿Sabés por qué? Porque muchas veces los campeonatos los perdés con los que van abajo. Y con los que menos esperás. Entonces, a veces lo que... Lo decís por experiencia propia, por lo de Cerrito en el charrúa, por ejemplo. Y sobre todo por el empate con Rentistas y Boston River. Que no estaban bien en su momento. Bueno, se le ganó a Peñarol, se le ganó a Liverpool. Que eran los que... Y los más difíciles parecían. Entonces, a veces pensamos que jugar contra el que no está bien es más fácil. Y eso a veces lleva a que los otros equipos se defiendan en bloque bajo muy bien. Y sea más difícil hacer el gol. Entonces, hay muchos... Y capaz que te hicieron un gol de fútbol de contragolpe y lo perdiste. ¿Sabés qué? Estoy pensando en el Rentistas tuyo, campeón de la apertura. Y ese Rentistas le gana Nacional en la primera fecha. Y a Peñarol, o sea, le rema dos goles en el campeón del siglo. No pierde. O por la... Claro, ahí... Yo creo que Deportivo Maldonado va a ser un putaje superior al de ustedes. Va a ir por arriba a 28. ¿Correcto? Pero estoy haciendo una progresión simplemente. Pero hay un punto en común. No perdieron con los grandes. O sea, eso también te da un plus. Y en la credibilidad con el equipo y en la confianza colectiva. Eso sin duda. Pero no, no es determinante para nada. Porque el fútbol es tan cambiante que lo que hoy parece que Mauro es un crack y mañana pierde un partido y ya... No, era un crack. Porque en realidad ahora falló. Y después vuelve a ganar y es un crack. Y pasa con los entrenadores y pasa con los jugadores. Son como picos y la gente, como es muy emocional y pasional, como los hinchas y como todos los que estamos en el fútbol. Porque somos pasionales. Amamos y odiamos muy fácil, muy rápido. Pero para vos como entrenador, como hombre con tanto conocimiento, lo más... Viste que está la frase. Lo más importante es ganar, lo único es ganar o sos de lo que entendés que hay otros matices. Lo que pasa es que eso está bárbaro si ganás. Porque es un... ¿Quién lo hizo esa frase? Lo único es ganar. No piensa perder. El que hizo esa frase fue jugador de fútbol o va a trabajar. Tiene una vida normal y el domingo le exige a los actores del fútbol que ganen porque si no son unos burros. No sé quién la hizo esa frase. Ganar dentro del reglamento y haciendo todo lo posible para. Uno como entrenador o los jugadores lo que pueden asegurar es tratar de acercarse a su mejor versión y a su mayor rendimiento. Pero ¿quién asegura ganar? Si vos tenés el mejor equipo del mundo y yo el otro. Yo soy club y vos guardiola. Y jugamos. Y los jugadores son los top y top. ¿Y quién gana? ¿Y el otro es un burro? Ahora Simeone, ¿no? No gana la Champions y no gana la Liga. No es tan bueno. Y hace un año era un crack. Y acá pasa con los entrenadores también. Pasan de ser el mejor a ser malos. Después ganan de nuevo, dejaron de ser malos y pasan a ser buenos. Es como que falta un equilibrio de que las variables que inciden en los resultados eventuales de un partido y de un campeonato son mucho más que solamente la voluntad y el trabajo de un entrenador. Alejandro, antes de despedirte, mirando los números de tu campaña nacional, ¿crees que te fuiste de manera injusta del club? No. No, no porque yo no puedo decir cuando llevo un grande que no sé cuáles son las reglas del juego. Entonces, yo no puedo decir que está mal. ¿Que estaban desacuerdos? Sin duda. Yo el primer día que me reúno con Nacional para el contrato, me dieron tres objetivos. Ganar la Supercopa, porque había sido muy importante para mal perderla en su momento, como pasó con Liverpool, y eso le costó credibilidad al entrenador. Y junto con perder la final con nosotros en la apertura le costó el cargo. Estaba muy bien en la Libertadores y salió primero en la apertura. Y esa Supercopa le costó mucho. Hoy, por suerte, le está siendo notable, porque aparte es un crack, es un muy buen tipo él y Berman. Y esa es la primera, la Supercopa. El segundo, ganar el Clásico del Parque, porque hacía 90 y pico, 92, si no me equivoco, años que no se jugaba, y que eso era una mochila muy grande y que había que ganarlo. Se ganó la Supercopa, se ganó el Clásico, y la otra ganó el tricampeonato. ¿Por qué no estaba lo internacional? Porque nosotros arrancábamos el 12 de abril y el 19 jugábamos con Argentino Junior. El contexto decía, es Argentino Junior, no es Boca, no es River, pero todos saben lo que está en el micromundo del fútbol, lo que ha logrado Milito con ese equipo y que en octavo de final casi lo elimina a River. Nos tocaba con el tetracampeón chileno, se le ganó y perdió. Contra Argentino se ganó y perdió, y se empató los dos partidos con Atlético Nacional. Acá, con 10 hombres, 3 goles, y nos hacemos un gol en contra de la hora. Que, como les decía hoy, la excepción hace al comentario posterior. Porque si se hubiera ganado 4-3 ese partido, hubieran dicho, qué valentía nacional, con 10 hombres, 3 goles, y bla, bla, bla. Entonces, el resultado determina todo. Nosotros cumplimos dos de esos tres objetivos, y en el tercero, estábamos en la mitad, no había intermedio, y estábamos arriba de Peñarol, que a la postre después fue campeón. Todos sabíamos, y por experiencia personal, lo que nos pasó con Rentista después de salir campeón, que después que salís campeón, se te van los mejores, porque a los cuadros en desarrollo, los venden o los prestan para después venderlos, etc. Entonces, ¿el rival cuál era? Era Peñarol, y estábamos un punto arriba, y con el clásico ganado. La incidencia del sorteo de la Sudamericana, y de los clásicos de la Sudamericana, sumado a que no se ganó la apertura, y sumado a que, en los dos años anteriores, el cambio de Timón les había dado resultado, era una ecuación para pasar raya. A mí me hubiera gustado que lo hubieran pasado en diciembre, pero dentro de las reglas, que yo ya sabía cuál era. Porque si vos llegás a un grande, y no ganás, estás para irte. Gracias, Alejandro. Un placer escucharte.